Luego de un mes y medio aproximadamente, concluyó el primer campeonato Micole 2015 de la MPT. Los partidos se desarrollaron en el Coliseo Inca y los equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos. Hemos llegado a la final de este campeonato intercolegios, que se ha denominado Micole 2015, en el cual han participado más de 45 instituciones educativas, entre públicos y privados. El colegio María Negrón se alzó con el triunfo tras vencer por dos sets a cero a su similar del Colegio Santa Rosa, quien no puso mucha resistencia, salvo el último set, que terminó 25 a 19. El primero lo dimos con todo, pero en el segundo sí estuvo bien peleado, pero le hicimos lo mejor que pudimos. Sí pensé que no se iba a voltear, pero normal, siempre con confianza y para adelante nada más. A pesar de haber tenido que lidiar con algunos percances, el profesor Mario Moya ha quedado conforme con el rendimiento de sus dirigidas. Lo bueno de este equipo es que estamos tres años trabajando ya, estamos de primero, segundo año, tercer año, algunas son de cuarto, otras son de quinto año, ya son promoción ya, y esa es la realidad.